Amigos, ¿cómo están? Siempre me preguntan cuál es la mejor manera para viajar en Europa. Sobre todo entre países de Europa. Si conviene el tren. ¿Qué dice? ¿Conviene el tren? Y hoy es un día nublado, hoy es un día nublado. Pero bueno, déjenme ustedes. ¿Por qué el tren es mejor que el avión? Simplemente, no tengo que llegar dos horas antes a la estación del tren. Puedo llegar diez segundos antes. ¿Con qué corra? ¿Pita el pitador? ¿Cómo se llama? ¿Pita el pitador? Ya, se va el tren. Diecisiete, treinta y dos. El tren va. Diecisiete, treinta y uno, cincuenta. El tren está ahí. Diecisiete, treinta y dos, cero, cero. El tren se va. Eso no lo cambia nadie. No, no es treinta y cinco, no es a las seis. No, seis, cero, uno es seis, cero, uno. Diecisiete, cincuenta y nueve, diecisiete, cincuenta y nueve. No necesitas de controles de pasaporte. No necesitas de check-in. No necesitas de check-in las maletas. Yo puedo llevar un cuerpo, un calaver aquí y nadie me lo va a checkar. No necesito tampoco comprar boleto con anticipación. Puedo llegar, comprar la estación. Ah, mira, ahorita quiero ir a Munich. ¿Cuánto es? ¿Es esto? Bueno, voy. Luego, por ejemplo, se anuncian porque lo peor que puede pasar es que te quedes dormido. Porque es cómodo también, amigos. Es cómodo. ¿No? Puedo estirar. Yo que soy un ochenta y cinco, puedo estirar los pies, bien cómodo. Me quedo dormido, se pasa a la parada. Bueno, se pasa a la parada. Pues, tío, tío, pendejo. Pueden también llevar de tomar una botella de vodka, una comida, una charola de McDonald's, un marrano entero lo puede llevar, desgollarlo aquí, comerlo aquí con madre. ¿Por qué? Porque es todo eso. Bien a gusto. Es cómodo el tren. El tren es cómodo. No hay turbulencia, no hay despegue, aterrizaje. Tienes que estar así, mal de mar. No hay nada de eso, nada. Y disfrutas de un panorama muy bonito, ¿no? Y estás tranquilo. Y puedes conversar, puedes leer, puedes jugar, puedes trabajar. O sea, todavía están dudando de si el tren vale la pena. En Europa, todas las distancias son bien chiquitas. Tres, cuatro horas de ciudad principal a ciudad principal. Londres, París, cuatro horas. París, no sé, Amsterdam, dos horas. Amsterdam, Munich, tres, cuatro horas. Munich, Venezia, dos horas. Venezia, Milan, dos horas. Milano, Roma, tres horas. O sea, quieren pasar a Suiza, Zürich, Milano, otras tres horas. Bien a gusto, bien a gusto. En cuanto a precio, ok, claro, los aviones, o sobre todo en India, con aviones low cost, son más baratos. Hay más baratos del tren. El tren, sobre todo en Europa, sobre todo en Suiza, está caro. Un Lugano, Zürich, desde el sur al norte de Suiza, que lo que yo hago, sale en 60 francos, en 60 dólares, en 1.200 pesos mexicanos. Aún así, es caro. Pero todos los demás países, Italia, Francia, Alemania, Alemania más o menos, todo el centro de Europa, Londres también está caro, pero bueno, más o menos, el precio está más barato, un poquito más barato de Suiza, Italia es barato, España es barato. Una trata Milano-Roma en Italia te sale en 30 euros, la mitad, solo ida, pero Milano-Roma son tres horas, ok. Lo que yo los consejos de hacer, si vienen a Europa, es moverse en tren. Esa es la mejor solución de ustedes, por todas las razones que les salen qué. Es sencillo, es fácil, es relativamente barato, es cómodo, es a gusto, es cultural, puedes también leer. Esos países del centro de Europa, del norte, centro y sur de Europa, sobre todo esos del consejo, tomen el tren. Si más, si son dos, tres horas de viaje, olvídense del carro, olvídense del avión. Solamente el avión vale la pena si es para ir a España, si están en cualquier otro país. Si tienen que ir a Grecia, si tienen que ir al este de Europa, por ejemplo, Rusia obviamente, pero viajen en tren, ¿no? Porque, aparte, no disfrutan panoramas, bueno, hoy está nublado en Suiza, no disfrutan panoramas como este, ¿ok? ¡Tren!